Y por lo demás, la parte que estáis poniendo a apreciar de la raya, sí que verá que cuando hay gamuza está un poco más deteriorado, pero bueno, por lo demás, podemos apreciar que no hay ninguna imperfección ni nada por el estilo. Muy buenas a todos, bienvenidos a Miguel Alcasanova Sneakers, tu canal de confianza. Hoy os traigo unas gazelle bastante bonitas, peculiares y comentaros que no son de mujer. La verdad que he sorprendido, habéis visto o no sé cuándo habré subido el anterior, que era de colorcito naranja, también era de hombres. Lo digo por el colorway porque, bueno, aquí tenéis la etiquetita, vale, en mi izquierda, ahí está. Comentaros que por el colorway, pues, parecen que sean de mujer, pero realmente no, son de hombre, entonces, bueno, comentaros eso. ¿Difíciles de combinar? Te diría que sí, que no. Al final, a ver, con un azul, te lo puedes combinar, a ver, no es difícil realmente, para que te tiene que gustar mucho el color. Por lo demás, así rápidamente para que veáis, este par derecho, que es el que vais a ver durante el vídeo, básicamente, y vendría con cordones extra, aquí, de colorcito amarillo. La calidad del color verde de los cordones o del amarillo, mejorable, pero bueno, le das un 4 o un 5 y bien, correcto. Vais a ver las etiquetas y demás, así que review, espero que completita. Pegamentos, a priori, no he visto del todo. Vale, bien, y tenemos aquí dos papelizos de adidas. No tendría mucho más aquí, y ahora sí, dentro vídeo. Os voy a estar mostrando este par izquierdo con las etiquetitas, así que voy a ir dejando esto por aquí y vais pudiendo apreciar la etiqueta. Ahí te he visto, perfecto, con la composición y demás. Lleva plástico, pero bueno, realmente, la verdad que los materiales son muy buenos. Tenemos, la gamuza, es verdad que mejorable, pero bueno, al final aquí el plástico, pues, es indiferente. Luego tendríamos aquí, efectivamente, ahí está, para que lo veáis, el tallaje y, obviamente, ahí, ahora sí, lo que viene siendo, pues, el par, ¿no? Para que lo busquéis. Por último, para que veáis dónde, bueno, la gamuza, para que le hagáis una captura, si queréis traducir, que se va a ir desprendiendo. En este aspecto, la gamuza no se va a manchar, por así decirlo, las manos, porque a lo mejor tenía tiza y tal. En este aspecto, pues, no se mancha, solo que, bueno, pues, va a ir decolorándose o desprendiendo, pues, las partículas de la propia gamuza. Rápidamente, para que veáis viendo este par izquierdo, donde, bueno, no vemos nada así raro de pegamentos. Está muy bien detallado todo, los recortes y una preciosidad de par. La media suela, muy chula, me gusta muchísimo este estilo de goma y, realmente, poquito más. Espero que os esté gustando esta zapatilla, porque voy a pasar así al par derecho. Comienzo la review, ahora sí, mostrándoos estos cordones. Los vais a ver de cerca, sin yo hasta adelante, así enfoca bien. Bajo mi punto de vista, lo que he comentado antes, me parecen bonitos, pero la calidad de los dos, la verdad que le voy a dar un 4. Nota global, ya que, no sé, en otros pares del mismo tono, de los mismos colores, el extra venía algo mejor. No sé por qué, pero, bueno, aún así, se van a deshilar, lo más seguro tardará, pero, bueno, para que lo sepáis. Y veis mi opinión, junto, ya está enganchado, así lo podéis apreciar mucho más al detalle. A ver si se ve perfecto. Ah, bueno, los dos juntos no, pero, bueno, más o menos, ahí lo podéis apreciar. ¿Dónde? Lo he dicho. El colorcito amarillo, pues, se va a deshilar como el colorcito verde. Ahí está el otro. Y los erretes son del mismo color. No lo he elegido verde con amarillo el errete, o amarillo y los erretes de color verde, en este aspecto. Así que, bueno, poquito más que comentar aquí. Y, cierto es, así vais rápidamente viendo donde no hay pegamentos aquí. Y por la parte de la punta tampoco. Así que, dejando de lado los cordoncitos, vais a ver después, todo mucho más al detalle, horma de papel muy finita. No vale la pena, la verdad. Ponerla, mejor una de plástico, porque el par te lo va a agradecer, sinceramente. No hay mucho más. Y aquí podemos ir apreciando, pues, donde las arrugas son fantásticas. La verdad que no van a haber par, la verdad que resistente, diría yo. No hay ninguna horma más dentro. Así que, la verdad que se siente bastante fuerte. No es muy endeble. Obviamente se aplasta fácil, pero vuelve. Lo de la orba, pues, obviamente, para que quede un poco mejor, no quede chato a la hora después de utilizarlo. Y, oye, muy contento, la verdad, de traeros este tipo de pares. Al final son baratos, no tienen reventa. Podemos ir apreciando por esta parte de dentro, donde se aplasta fácil, no queda nada raro. Y por el lado visible de fuera, todo perfecto. Al final, bueno, vosotros juzgáis, yo hago la prueba, aplasto y demás. Y, bueno, realmente, yo lo veo perfecto. Junto a unos recortes, que voy a pasar ya, espero que podáis apreciar ahora sí al detalle, donde está perfecto lo que viene siendo la parte de delante. No tenemos ningún detalle en la parte de delante, como podemos apreciar, ya estaría eso. Y por todos los lados, quiero que veáis a la perfección las tres rayitas muy bien decoradas, detalladas, con esos triangulitos bien recortados. La zona que tenemos aquí de los cordones, también bien recortado, un poquito gordito de lo normal, la verdad. Está un poquito más gordito. A ver si lo podemos apreciar ahí. Ahí está. Bueno, si enfoca, vale, perfecto. Es un poco como gordito, ¿no? Pero bueno, el amarillo no es tan chillón como tal. Espero que lo podáis apreciar, que sí, está apagado. No es que a lo mejor no haya mucho sol y tal. Es así, el amarillo está un poco apagado. Por lo demás, pasando a la otra parte, el gacel, pues mucho mejor no lo toquéis, básicamente. No está muy bien estampado o serigrafeado para adentro, sino que, bueno, pues lo más seguro es que se borre con el tiempo. Pero bueno, una pena. Aún así, dejando de lado eso, lo veo bien en cuanto a materiales. Y pasando a la parte de atrás, que luego vais a ver la suela, donde el triangulito este, que siempre tenemos característico, perfecto, junto a un acolchado por esta parte de fuera, algo notable, la verdad. No mucho, pero bueno, bien. Y una parte de atrás, donde no tenemos el loguito de adidas. Una pena, sinceramente, porque a mí me gusta, pues, resaltar el par y que no tenga ese loguito de adidas, pues la verdad que es una pena. Dejando de lado eso, por ejemplo, para que veáis viendo los recortes, está perfecto por los dos lados, la verdad. Oye, muy contento, siempre hacen unos buenos recortes, ahí está. Y por lo demás, la parte que estáis poniendo a apreciar de la raya, sí que verá que cuando hay gamuza está un poco más deteriorado, pero bueno, por lo demás, podemos apreciar que no hay ninguna imperfección ni nada por el estilo. Y dejando de lado esto, ahí está. Voy a pasar, ahora sí, a la plantilla. Una plantilla muy sosa, aunque a mí sí que me gusta, la verdad, no os voy a mentir. Pero bueno, es verdad que no tienen muchos detalles, tenemos el loguito de adidas y poquito más. Pero bueno, la verdad que me gusta, le voy a dar un 5, no me quejo. Y vamos a ir a la lengüeta, pero antes voy a ver, la plantilla se quita muy fácil, no se rompe, perfecto. Y una lengüeta muy mejorable, al final esto es corchopán, no me gusta prácticamente nada, la verdad. ¿Tiene su releve? Obviamente sí. La verdad que lamentable que sigan añadiendo ese tipo de lengüetas, no me convencen prácticamente nada. Y por la parte de dentro, la tela, tampoco me gusta nada. La plantilla vista para sentencia y una parte de dentro, las costuras y demás. Ahí está, perfecto. Tampoco es que se vea mucho, pero bueno, realmente bien. Comentaros que acolchado tiene lo justo, se nota bastante. Luego en el talón tiene algo de acolchado, pero una pena aquí, necesitáis unos calcetines que os cubran la zona del talón. Porque esto hace fricción con lo que viene siendo el tobillo y os va a hacer daño, os va a hacer herida. Por lo demás, cuero bastante bueno. Pasando a la plantilla, cierto es que no viene con materiales reciclados, pero tiene esta ergonomía bastante chula. Y cierto es que el cuarecito verde que tenemos aquí, perfecto, bastante, de muy buena calidad. Más luego la vida no se va a borrar. Contento de traeros esta zapatilla, lo único que es que el color es un poco más verde vivo que en cámara. Aquí está como un poco azulado apagado y realmente está enfocando bien y tal. Pero bueno, comentaros eso, que al final tampoco tiene mucho misterio, no se va a borrar. Y ahora sí, poquito más que comentar, voy a pasar al On Fit. Espero que te haya gustado el vídeo. Dale a like, si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, ya que mi meta está este año en los 5.000. Muchísimas gracias por el apoyo. Y si me puedes apoyar solamente si puedes, formando parte del canal, una pequeña suscripción. O mayor, tenéis todo detallado. Win to win, mi tiempo es vuestro, cualquier duda. También tenéis mi Instagram para preguntarme. Así que muchas gracias y chao.